Yo, Land Hip Hop Liz, Piroma no exclusive, Don De Nero, it's a movement, so you better fucking move, dale, same tune man. Soy artista, ustedes son oyentes, soy el jefe, ustedes son mis clientes, 24-7 en el bloque siempre, con ganas de triunfar y money en mi mente, soy artista, ustedes son oyentes, soy el jefe, ustedes son mis clientes, 24-7 en el bloque siempre, con ganas de triunfar y money en mi mente. Mira, mira, Juanta, a veces no te ha dicho, I'm the boss, y tú eres un mamá, we, el jefe. You'll never find me, cooking in the kitchen, I'm the connect, moving weight is the tradition, 24-7, by now we hustle duro, utelo que se merece una pata po' culo. Ya he's going platinum, ese es el futuro, perseverancia, mira como sudo. I'm uptown, cause Dominicans run the heights, find me in Queens, we Colombians, flippin' white. I wipe my ass with dollars, I piss on some euros, I got money on my mind, so I se le juro. Act like you know, yo soy un dinero, I'm a living legend, último guerrero. Yo soy un artista, yo mato la pista, yo cojo a tu jeba y le rompo las clicas. Soy artista, ustedes son oyentes, soy el jefe, ustedes son mis clientes, 24-7 en el bloque siempre, con ganas de triunfar y money en mi mente. Soy artista, ustedes son oyentes, soy el jefe, ustedes son mis clientes, 24-7 en el bloque siempre, con ganas de triunfar y nadie en mi mente sigue lo tuyo y no te detengas tienes que luchar en contra lo que venga lo que todos piensan a mi me vale pinga porque en la vida a mi nadie me ha dicho tenga por mi experiencia yo me he dado cuenta que perseverancia alcanza nadie va a poner la comida en tu panza el día que te mueres es el día que descansas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilos de nieve, toma, dame, lleve nos vemos el jueves, la vuelta es breve y el que no pague es muy fácil se muere tu dinero dime hacer como es la vuelta, no creo en banco, tampoco en cuenta más efectivo que una imprenta soy artista ustedes son oyentes soy el jefe, ustedes son mis clientes 24-7 en el bloque siempre con ganas de triunfar y nadie en mi mente soy artista, ustedes son oyentes soy el jefe ustedes son mis clientes 24-7 en el bloque siempre con ganas de triunfar y nadie en mi mente es pirómano el cacique dos dinero directamente desde aquí del laboratorio dos dinero double g music es el mueve la fábrica de palos papá dan y fablés colombia nos fuimos lejos ¡Suscríbete!